Bien, bienvenido chicos de Tercero de Producción. A una semana número 3 del proyecto número 2. Estamos en la materia de Biología. Bien, bienvenido chicos de Tercero de Producción. Bien, ¿qué son las biomoléculas? Como habíamos visto en las clases anteriores, toda materia viva está compuesta por un grupo reducido de moléculas combinadas entre sí. A estas se las llaman biomoléculas. Debido a que son las que constituyen el organismo vivo y permiten la existencia y el mantenimiento del estado vital. El agua y las sales minerales, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, las enzimas, las vitaminas, las hormonas, son ejemplos claros de las biomoléculas. Todo lo que están aquí, ¿no es cierto? Sí, lo que les acabo de decir, el agua, sales minerales, carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, enzimas, vitaminas, hormonas. Las moléculas tienen una función y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, de la clase de hoy, las funciones de ellas. ¿Qué tipo de biomoléculas? Existen dos, las orgánicas y las inorgánicas, ya habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las orgánicas? Son fabricadas o proceden por los seres vivos y en su composición tienen siempre carbono. Existen cuatro tipos de biomoléculas orgánicas, ¿cuáles son esas? Existen cuatro tipos de biomoléculas, las orgánicas, tenemos los lípidos, proteínas, glúcidos y ácidos nucleicos, aquí tenemos los lípidos, proteínas, los glúcidos y los ácidos nucleicos, ya vamos a ver las funciones. ¿Cuáles son el otro grupo de las inorgánicas? Sí, son de origen mineral, no son fabricadas o no proceden por los seres vivos, pero son imprescindibles para los seres vivos y el mantenimiento de la vida. Existen tres tipos de biomoléculas inorgánicas, tenemos el agua, sales minerales, el óxido o dióxido de carbono. Bueno, sí, son tres elementos muy importantes, ya que sin uno de estos elementos no se puede mantener la vida. Otras biomoléculas importantes son las vitaminas, esenciales para el metabolismo y necesarias para el crecimiento y para el buen funcionamiento del cuerpo. Se engloban dentro de las biomoléculas inorgánicas, pero ojo, todos son compuestos orgánicos porque tienen carbono, pero al no ser producidas por los seres vivos se consideran biomoléculas inorgánicas. Aquí están las funciones, las biomoléculas inorgánicas, funciones de cada una. ¿Para qué sirven? Tenemos los glúcidos, llamados hidratos de carbono o carbohidratos, tienen la capacidad de actuar como una fuente de energía. Para los carbohidratos también sirven para el almacenamiento de energía y su transporte. En algunos casos, para el soporte estructural, los carbohidratos nos dan la energía física y mental, que nos ayuda a cuando queremos hacer ejercicio, jugar o hacer exámenes. Esos son los glúcidos, tenemos los lípidos. Son los maestros del almacenamiento de energía y en algunos tienen importantes funciones estructurales o sirven como hormonas. Entre otras cosas, solemos estar más familiarizados con los lípidos en forma de grasas, pero cada una de las células de tu cuerpo tiene una membrana o capa de lípidos que lo protege de su entorno. Aquí tenemos ejemplos, ¿no es cierto?, de los lípidos, están la leche, queso y sus derivados. Las proteínas son materiales que desempeñan un mayor número de funciones en la célula de todos los seres vivos. Tienen diversas funciones, desde las estructurales como el colágeno y en nuestra piel, funciones metabólicas como la insulina, que regula los niveles de azúcar en nuestra sangre. También existen proteínas que presentan una función de transporte, como la hemoglobina, la cual transporta el oxígeno que respiramos a todo nuestro cuerpo. Tenemos aquí también los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, proporcionan el modelo para la vida. Son los arquitectos del diseño de nuestro cuerpo, por así decirlo, almacenan el librito de instrucciones de la vida y lo pasan de generación en generación. ¿Qué significa el librito de instrucciones de la vida? Y lo pasan de generación en generación. Bueno, en este ADN, ¿no es cierto?, aquí, en este ADN, ¿no es cierto?, se transmiten todas las características físicas o las características fenotípicas y genotípicas de los seres humanos, ¿como cuáles? Si se han dado cuenta, cuando usted como hijo llevamos las características físicas de nuestros papás o de nuestras mamás, ¿sí?, hay algunos que se parecen a la mamá, otros que se parecen al papá, pero ¿quién lleva toda esa información? El ADN, ¿y quién forma el ADN o el ARN? Son los ácidos nucleicos, ¿sí? Bien, el agua es la sustancia más abundante de la biosfera y el mayor componente de los seres vivos, entre el 65 y 95 por ciento del peso de la mayoría de los seres vivos, es agua. Si el contenido de agua disminuye por debajo de ciertos niveles, las funciones vitales se ralentizarán e incluso pueden llegar a detenerse. Un ejemplo de ello, cuando hacemos ejercicio, si necesariamente tenemos que tomar o hidratarnos, ¿sí?, con bastante agua, ya, porque si no tomamos agua, nos agotamos, sufrimos de calambres y otros trastornos más, ¿no es cierto?, incluso hasta se pueden detener, dicen que las sales minerales tienen diferentes funciones de tipo que sean, entre otras podemos encontrar sales minerales que forman parte del esqueleto o estructura ósea, otras regulan el pH del organismo y otras regulan la entrada y salida del agua en las células. Las sales en disolución tienen la función de transportar las sustancias de desechos a través del sudor y la orina. Aquí están las funciones. Tenemos la función contractil, la función de transporte y la función energética. La contractil la realiza, tiene las proteínas como la actina, la miocina y la direína. La actina y la miocina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular. La direína está relacionada con el movimiento de cilios y flagelos. La función de transporte la realiza el agua y el transporte de inas. El agua permite la circulación de sustancias en el interior del organismo y en el intercambio con el exterior. Muchas proteínas transportan sustancias por el torrente circulatorio como la hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados, la hemicianina transporta oxígeno en los músculos y la lipoproteínas transportan lípidos en la sangre. Otra función es la función energética. La realizan los lípidos como los ácidos grasos, los triglicéridos y los glúcidos y otros monosacarios como los hidratos de carbono, además de otras funciones orgánicas que actúan como combustibles productores de energía. El glúcido más importante es la glucosa, ya que es el monosacario más abundante en el medio, en el medio interno y puede atravesar la membrana plasmática sin necesidad para ello de ser transportado o transformado en moléculas más pequeñas a partir de una mol de glucosa y mediante sucesivas reacciones que pueden obtener hasta 266 K de calorías. El almidón, el glúcido y otras se forman del almacenamiento de la glucosa. Los triglicéridos son los lípidos más abundantes y constituyen las principales reservas de energía en las células vegetales y animales. Los lípidos y grasas son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 calorías en las reacciones de oxidación, mientras que los glúcidos producen 4.1. Ya estas son las funciones principales, la función contractil, transporte y energía de las biomoléculas. Tenemos aquí cual, dentro de la nutrición, las biomoléculas presentan en los alimentos los nutrientes con los cuales forman o tienen tres funciones. Una función plástica, la función reguladora y una función energética. Tenemos aquí dos nutrientes, se dividen en hidratos de carbono, son el combustible de nuestro cuerpo y cerebro, nos hacen sentir activos y ágiles. Ya todos los que están aquí son los hidratos de carbono, especialmente los que están hechos de harina, la mayoría de los que están aquí son hechos de harina, ¿sí? Aquí está, miren, tenemos azúcar, frutas, legumbres, patatas, pastas, pan y arroz. Las grasas son fuentes de energía, regulan la temperatura corporal, envuelven y protegen órganos vitales como el corazón y los riñones. ¿Qué hacen las grasas en el cuerpo humano? Son la despensa, la reserva de energía para cuando no hay comida. Así, en el embarazo, la madre almacena grasa para poder alimentar al bebé y poder fabricar la leche después de que nace el bebé. Sujetan y protegen órganos internos como los riñones. Si no hubiera grasa, se nos caerían a la parte baja del abdomen. Son precursoras de algunas sustancias como cuáles, las hormonas, vitaminas, etcétera. Forman parte de la membrana de todas las células del organismo, incluidas las del cerebro. Aquí tenemos, miren, algunos tipos de grasas. Grasas, una muy buena está la de oliva, estos pequeños granos, carnes que vienen con grasa. Proteínas también cumplen una función reguladora. Esto quiere decir que las proteínas son materia prima para la formación de hormonas, enzimas, enzimas, vitaminas, que llevan a cabo las reacciones químicas que se producen dentro del organismo. La función reguladora se encuentra estrechamente vinculada con la función en la defensa de las proteínas. Las proteínas son las encargadas de formar los anticuerpos o factores de regulación que se encargan de actuar contra las infecciones o los agentes extraños que afectan la salud. Por otro lado, las proteínas cumplen funciones de transporte. Estas son las encargadas de transportar sustancias y elementos tales como hierro u oxígeno y, a su vez, contribuyen al almacenamiento de todos los líquidos corporales. También cumplen funciones energéticas, actúan como catalizadores biológicos o contribuyen con la contracción muscular, entre otras funciones. Vitaminas hacen posible la conversión de los alimentos en energía, fortalecen el sistema inmunológico. Existen tres vitaminas esenciales. Esto significa que estas vitaminas se requieren para que el cuerpo funcione apropiadamente, de los cuales son la vitamina A, C, D, K, B1, B2, B3, el ácido pantoténico, la biotina, la vitamina B6, B12, el folato o ácido fólico. ¿Ya para qué sirven estas? El agua regula la temperatura, mantiene la piel hidratada, ayuda a que los principales sistemas estén en buenas condiciones. Aquí tenemos un dato, cada persona utiliza de dos a tres litros para preparar alimentos y lavar los platos, de siete a seis litros para el aseo. Cada persona pierde el equivalente a diez tazas. Cuando orina, hace la caquita en la piel y en la respiración. Si hay pierde, es aproximado de cantidad de energía, de agua. Si, y la parte más importante que nuestro cuerpo de los seres humanos está compuesto por el 62% de agua. Minerales constituyen los huesos y dientes, regulan la contracción muscular, el sistema nervioso y la coagulación de la sangre. Estas son las vitaminas, o perdón, los minerales. Aquí tenemos una pirámide nutricional. ¿Sí? La más fundamental, ¿cuál es? De acuerdo al grado de importancia, ¿no es cierto? Es el agua, ¿qué se recomienda? Tomar de máximo ocho vasos de agua al día, ¿sí? Dos, cuatro, seis, ocho vasitos de agua, o el equivalente a los ocho vasos. ¿Sí? Bien. Lo mismo, los cereales, pan, arroz, leguminosas o pasta de seis, ocho raciones al día. ¿Sí? Pedacito de pan, de arroz, de cereales, frutas de dos a tres raciones al día. Miren, tenemos piña, sandía, pera, guineo. ¿Sí? Y las verduras de tres a cinco raciones al día, especialmente en la sopa. Lácteos de tres a cuatro raciones al día, y carne, dos raciones al día, grasas, con moderación. Biomoléculas en el sistema óseo, tejidos y articulaciones. ¿Cómo se forman en los huesos? Bueno, la constitución general del hueso es la del tejido óseo. Si bien no todos los huesos son iguales en tamaño, en inconsistencia, en promedio, su composición química es del 25% de agua, 45% de minerales, como fosfato, carbonato, calcio, y 30% de materia orgánica, principalmente colágeno y otras proteínas. Así, los componentes inorgánicos alcanzan aproximadamente dos tercios, que equivale al 65% del peso óseo, y tan solo un 35% es orgánico. Los huesos están compuestos por calcio, fósforo, sodio y otros minerales, así como por la proteína colágeno. El calcio es necesario para endurecer los huesos, lo que les permite soportar el peso corporal. Los huesos también almacenan calcio y liberan parte mismo al torrente sanguíneo, cuando hace falta en otras partes del cuerpo. La cantidad de ciertas vitaminas y minerales que ingerimos, en especial vitamina D y el calcio, afectan directamente a la cantidad del calcio almacenado en nuestros huesos. Los músculos, tenemos agua en el músculo, que representa aproximadamente tres cuartas partes del peso del músculo, proteínas y compuestos nitrogenados, que representan los cuatro quintos. Entre estas sustancias se encuentran el miogeno, o llamada también proteína del sarcoplasma. La mioglobina, parecida a la hemoglobina de la sangre, que funciona como transporte de oxígeno, la miocina, la globulina, constituida por cadenas de polipéptidos, y la actina, proteína que aparece de dos formas, la actina de forma globular y la F-actina de forma fibrosa. Como cuerpos derivados de las proteínas, figuran el fosfágeno, que al hidrolizarse libera calor, y actúan como donador de fósforo, el ATP o el adenosine, trifosfato, trifosfato de adenonina y sus derivados. Ya bueno, dentro de ese grupo de los hidrocarbonados está el glucógeno, también está almacenado como material de reserva energética en una proporción de luz 1 al 0,5%. También tenemos los componentes inorgánicos entre las sales inorgánicas más importantes, está en el sodio, cuyos iones están ligados a la excitabilidad y contracción. El potasio, cuyos iones retardan la fatiga muscular, el ion calcio y el fósforo. Entre los gases se encuentran en cantidad el CO2. Dentro de las articulaciones, aquí, de los huesitos, ¿no es cierto?, son en particular las articulaciones en bisagra, las de aquí, en las que se mueven, como el hombro, la rodilla, las estructuras complejas formadas por los huesos, músculos, membrana, sinovial, cartílago y ligamentos que están diseñados para soportar peso y movilizar el cuerpo a través del espacio. Bien, en los alimentos, los seres humanos somos seres vivos, teotrofos, puesto que para alimentarnos necesitamos tomar materia orgánica del medio, esto es alimentarnos de otros seres vivos, de los alimentos que ingerimos, obtenemos los nutrientes que serán la base de las biomoléculas que constituyen nuestro organismo. ¿Dónde las podemos encontrar? Aquí ya saben, la alimentación diaria de cada uno de nosotros, están en los pescados, en la carne, en los azúcares, en las legumbres cereales, en las frutas o verduras. Vamos con la tarea, háganle un capture para que me envíe la tarea. Sí, vamos a realizar un cuadro de comparación de las funciones de las biomoléculas. Había tres funciones, ¿no es cierto? Le ponen aquí una función, la segunda función y la tercera función. Ya, ¿cuál es el cuadro comparativo? Me van a poner aquí abajo, ¿cuáles son? En la primera fila, ¿cuáles son las semejanzas? ¿Sí? Y en la segunda, ¿cuáles son las diferencias? ¿Ya? Primera fila, semejanza, segunda fila, diferencias, y eso me envían a mí, correo. Sí, bien, no sé si tengan algunas preguntas, chicos y chicas. Había tres funciones, ¿no es cierto? Las principales que ya vimos hace un momento. Déjenme ver por aquí estaban. Acá es la función con trampil, háganle un capto, si puede, la función de transporte y la función energética. Cada una de ellas tiene una semejanza y también hay una diferencia entre ellas, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que quiero que usted, como tarea, haga el día de hoy aquí, ¿no es cierto? Sí, bien, las tres funciones más abajo la semejanza y más abajo la diferencia. Bueno, preguntas. La tarea me la envían hoy para de una vez calificarles, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, nos retiramos, nos vemos. Se me cuidan, pasen bien, chicos.